Hola, bienvenidos otra vez a Eloisa Montes de OkaTV. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Eloisa y aquí nos encanta hablar de perfumes, compras, reseñas, productos terminados, etc. Y hoy les traigo un video súper divertido y entretenido. Quédense hasta el final para que escuchen lo que corresponde a su mes. Me puse así a investigar el significado espiritual del mes en que naciste y por supuesto decidí darle un perfume a cada mes del año según la personalidad. Entonces este es un video que les quería sacar desde enero, pero no pude. Entonces hasta ahora se los puedo sacar, pero bueno, esto sirve para todo el año. Y vamos a empezar con enero. El mes de enero significa nuevos comienzos, por supuesto. Es energía enfocada en el poder personal, fuerza de voluntad y determinación. A las personas nacidas durante el mes de enero las caracteriza una gran fuerza de voluntad y compromiso. Son excelentes líderes, tienen mucha fortaleza interior. Pueden ser personas que tienden a establecer metas y a trabajar duro para alcanzarlas. Vienen a aprender a vencer obstáculos y mantenerse firmes en alcanzar sus objetivos. Yo decidí darles a las personas del mes de enero basados en estas características El perfume de Sofía, de Sofía Vergara, es un perfume súper bonito que me parece que tiene mucho carácter y además creo que Sofía ha sido una persona que ha luchado muchísimo por alcanzar sus objetivos. Creo que Sofía Vergara es una persona que representa a las personas que han nacido en enero. Entonces se ha vencido muchos obstáculos, ha tenido una gran fuerza de voluntad y el perfume creo que refleja todo eso. Entonces es un perfume con mucha personalidad, con mucho carácter, que dura la vida, huele muy bonito, es muy gustado. Entonces yo les quise traer Sofía de Sofía Vergara, que ya sabemos que tiene notas de cerez, de ciruela. Si no han visto la reseña en mi canal, por aquí se las voy a poner. La verdad es que esa reseña ha gustado muchísimo. Está súper completa, pero más que nada pues es rosa, patchouli, una nota muy prominente de ciruela, vainilla, moras negras, es un perfume muy sexy, muy femenino, pero creo que más que nada con mucha personalidad, definitivamente para alguien con mucho carácter. Ahora vamos a pasar al mes de febrero y nos dice que febrero es el mes del amor, por supuesto, ya lo sabíamos. Se festeja el Día de San Valentín. Puede asociarse con la amistad, la compasión y la expresión emocional. Las personas nacidas en febrero pueden tener un enfoque especial en las relaciones y en la conexión emocional. Son almas que vienen a aprender sobre el amor y la compasión. Tienen la capacidad de ser grandes mediadores durante conflictos para alcanzar la paz. Siempre persiguen la paz y facilitar el entendimiento. Son empáticos y bastante cariñosos. Así que si tú eres una persona que nació durante el mes de febrero, a febrero yo le quise dar, asignar la VIE Bell en su versión Intensement. Me parece que es un perfume bastante meloso, bastante lindo, tranquilo. No es un perfume tremendamente desafiante. No es, no sé, creo que para las personas con este tipo de personalidad va súper bien. Tiene, ya sabemos que tiene al centro una nota de frambuesa, tiene mucho iris, tiene el yotropo, yasmín, pachulí, sándalo, madre de sándalo. Este es de los perfumes más bonitos que creo de la colección de la VIE Bell. Me encanta. Y por eso les quise asignar a las personas de febrero la VIE Bell Intensement. Marzo. Es el mes de la renovación. La primavera comienza en el hemisferio norte. Puede simbolizar renovación, crecimiento y esperanza. Las personas nacidas durante el mes de marzo vienen a romper con viejos patrones. Por lo general, vienen a renovar el karma familiar o generacional. Son curiosos y por lo tanto exploradores natos. Son creativos y tienden a pensar diferente a los que están a su alrededor. Su misión es encontrar nuevos caminos para el restablecimiento de la armonía y de la paz. Las personas nacidas durante marzo pueden ser percibidas como frescas y llenas de vitalidad. Bueno, pues yo les quise traer a las personas nacidas durante el mes de marzo Burberry Brit en su versión agua de tocador. Me parece que es un perfume precioso. Muy alegre, muy chispeante. Bastante energizante. Tiene nota de almendra verde. Tiene nota de almendra también. Tiene ese toque almendrado, pero también está combinado con bergamota. Con nota de lima. También tiene nota de pera. Tiene ese toque dulzor. Es bastante jugoso. Tiene té de limón, vainilla, madera de caoba. La verdad es que me parece un perfume precioso para las personas del mes de marzo. Si tú naciste en este mes, pues aquí lo tienes. Pruébalo porque yo creo que les va a gustar muchísimo. Abril. Abril es el mes de la primavera en pleno apogeo. Puede representar alegría, vitalidad y energía. Es el cierre de viejos ciclos y la apertura de nuevos. Se caracteriza por la renovación y el renacimiento. Vienen a aprender el desapego. Vienen a soltar lo que nos sirve. Las personas nacidas durante el mes de abril tienen gran fuerza interior. Caen diez veces, pero se levantan mil. No temen a equivocarse. Tienen una fuerza de voluntad inquebrantable. Son siempre positivos y dispuestos al cambio y a superarse a sí mismos. Asimismo, marzo es el mes de la lluvia y de la renovación. Las personas nacidas en abril pueden tener una personalidad refrescante y revitalizante también. Entonces, para el mes de abril, yo les quise traer un perfume que a mí me encanta. Y es Truzardi My Scent. Este perfume está bonito. La base de este perfume son lilas. Ay, es que es precioso. La verdad, este es un perfume precioso. Tienen lilas, pera, rosa, heliótropo, almisque blanco y cashmere. Tiene un puntito cremoso. Es un perfume definitivamente floral, pero este es un perfume que se te antoja muchísimo cuando son primaveras frescas. Huele espectacular. Huele muy etéreo, pero las notas brillan muchísimo. Me pareció que este era un perfume perfecto para las personas nacidas durante el mes de abril. Y vamos con el mes de mayo. Mayo es el mes de las flores, por supuesto. Puede asociarse con la belleza, la fertilidad, la alegría y la apreciación de la naturaleza. Aman pasar el tiempo en el exterior, encuentran paz y felicidad en largas caminatas por el campo, o cuidando su jardín o disfrutando a la orilla del mar. Vienen a aprender a encontrar la belleza en cualquier situación, persona o lugar. Siempre encuentran el lado positivo. Las personas nacidas del mes de mayo están asociadas con la plenitud de la primavera. Aquellos nacidos en mayo pueden tener una energía vibrante y estar abiertos a nuevas experiencias. Bueno, pues a estas personas, las nacidas en mayo, yo les quise asignar la Vía Belle en su versión Eclat. Que sabemos que tiene una nota protagónica de flor de naranjo. Es una flor de naranjo como ninguna. Muy elegante, hermosa, femenina, tiene un punto cremoso. Tiene algo meloso que me hace que me quiera derretir este perfume. La verdad es precioso. Tiene rosas y peonías en el centro, almizcle, violeta, pachulí y ámbar. Es un perfume espectacular. Y díganme ustedes, las personas de mayo, si le atiné con el perfume. De hecho, todos vayanme diciendo si le atiné con el perfume que les asigne. Les quería traer varias opciones para cada mes, pero ya eran demasiados perfumes y el video se iba a hacer demasiado largo. Vámonos con junio. Personas nacidas en junio. Comienza el verano en el hemisferio norte. Puede representar la diversión, la aventura, la familia y las relaciones sociales. Por supuesto, muchas fiestas. Vienen a construir una vida sólida y por eso tienden a ser muy analíticos antes de actuar. Porque buscan construir sobre bases sólidas. Tienden a ser protectores de sus seres queridos, pero descuidándose a sí mismos. Muy mal, muy mal junio. Vienen a aprender que ellos también necesitan ser cuidados. Y a valorarse tanto como ellos valoran a los demás. Las personas nacidas en junio pueden ser percibidas como cálidas y llenas de alegría. Y bueno, para eso, sí que sí, yo creo que sí la atiné. Les traje Girl Love Now en su versión Forever. Como ya se los dije en una reseña, creo que por ahí está la reseña también. Este perfume es una limonada de frambuesa. Frambuesa, limón al centro de la composición. También tiene vainilla. ¡Ay, qué bonito huele! Almendra, rosa, flor de naranjo, patchouli. La verdad es que es un perfume súper alegre, femenino, divertido. Y por eso se los quise traer a las personas del mes de junio. Y vamos a pasar con julio. Es pleno verano. Este mes está asociado con la diversión, la relajación y la conexión con la familia. Es el mes de la sabiduría. Vienen a descubrir su sabiduría interior y la sabiduría del universo. Tienden a estar abiertos a aprender la lección que cada situación trae consigo y a compartirla con los demás. Tienden a predicar con el ejemplo. Estrellita, muy bien. Son sensibles e intuitivos. Está asociado este mes con la diversión y las festividades. Tienden a tener una personalidad energética y muy extrovertida. Pues yo les traje esta belleza para junio. Ojalá les guste. Es la Nuit Tresor en su versión nude. Rosa, vainilla, coco. Estas botellas son enormes. ¡Ay, precioso! ¡Ay, precioso! ¡Precioso! ¡Me encanta! Muy femenino. Tiene un toquecito sensual. Una rosa muy Lancome. Creo que también de este ya tenemos la reseña. La verdad no me acuerdo si sí está. Por aquí se las voy a poner. La verdad es precioso. Tiene toques cítricos de la bergamota. Pero la verdad es que la composición es simple. No nos dan tantas notas en el sitio Lancome ni en fragántica. Es la rosa, la vainilla y el coco. La bergamota en la salida. Pero es una composición preciosa. Es un perfume con una rosa muy esponjosa, muy Lancome, muy melosa. No es una rosa que huela anticuada o vintage o algo así. Es una rosa muy moderna pero a la vez muy romántica. Entonces pues a julio le asignamos la Nuitra Sur en su versión nude. Ahora vamos al mes de agosto. Agosto puede representar disfrute, celebración y tiempo de descanso. Seguimos en verano todavía. Es el mes de la abundancia y la prosperidad. Ojo si nacieron en agosto. Agosto, el mes de agosto está impregnado de la energía del agradecimiento. Por lo tanto, si eres agradecido, de bendiciones. Es mes de celebrar logros y recoger frutos. Personas que vienen a transmutar la energía de carencia nacen en agosto. Tienden a ser ambiciosos y a trabajar duro para conseguir sus objetivos. Tienden a ser agradecidos y abandecir lo que tienen. Por lo tanto, por consecuencia natural, siempre les llega más. Son personas fuertes y muy decididas. Bueno, pues aquí les traje un perfume que es un poco diferente. Pero huele a lujo. Huele a dinero, huele a éxito, huele maravilloso. Y es Eau de Soir de la casa de Sisley. Este es un perfume chipre. Que creo que además va bastante bien con el verano. Porque al tener musgo de roble tiene como ese toque. No fresco, pero húmedo. Esto es tan bonito, es tan tan bonito. Tiene clavel, musgo de roble, jasmine rosa iris, laudano, lirio de los valles, pimienta negra y nota de enebro. Es un perfume súper diferente. Y este perfume huele a lujo, huele a lujo. Este es un perfume que huele a millonaria, espectacular. No es un perfume de moda, no es un perfume de tendencia. Ya sabemos con notas gourmand y azucaradas, ¿cierto? No es un perfume de tendencia. Esto es para alguien que le gusta lo que le gusta y va a usarlo sin importarle todo lo demás. ¿Me explico? Pero la característica más importante de este perfume es que huele a dinero. Huele a mucho dinero. Entonces, si esa es la vibra que están buscando, yo se los súper recomiendo. Vamos con septiembre. El otoño comienza ya en el hemisferio norte durante el mes de septiembre. Pueden asociarse con la reflexión, la cosecha y la preparación para el cambio. Mes de la determinación y el enfoque. Es un mes que favorece la determinación de objetivos y la mejor ruta para alcanzarlos. Las personas que nacieron en septiembre vienen a aprender la organización y la planificación. Son trabajadores, organizados y perseverantes. Por lo tanto, siempre alcanzan lo que se proponen. Excelentes noticias. Son analíticos, reflexivos y con gran capacidad de adaptación. Bueno, pues para las personas nacidas en mes de septiembre, yo decidí traerles la pantera. La pantera sabemos que tiene de entrada mucha personalidad. Que esto se me hizo como para personas con mucha determinación. Se me hizo ideal. Al centro tiene frutos secos, tiene miel, tiene cuero, pachulí al mezcle. Pera, rubarbo, gardenias, rosas y la anguilar. Es un perfume espectacular. Que quisiera que hubiera más ocasiones para usarlo. Se me hace que este perfume es para grandes ocasiones. No lo uso demasiado por eso, pero vaya, me encanta. Vamos al mes de octubre. Mes de Halloween, por supuesto. Esto puede representar el misterio, la transformación y la conexión con lo espiritual. Está también relacionado con la superación personal, la superación de los miedos y el vencimiento de obstáculos. Siempre están buscando la manera de mejorarse y su única competencia siempre son ellos mismos. Siempre están en la eterna búsqueda de alcanzar su máximo potencial y alcanzar su mejor versión. Son personas que siempre están tratando de perfeccionarse. Tienen gran capacidad para hacer cambios importantes y son de personalidad misteriosa. Bueno, a septiembre, a octubre, perdón, me confundí. Yo les traje el elefante de la casa Kenzo. Creo que es para este tipo de personalidad. Es un perfume muy especiado. Es un perfume que creo que cae dentro de lo misterioso. Me parece que es perfecto para este tipo de personalidades. De especies trae cardamomo, clavo, comino, regaliz, vainilla, ámbar. Y en las demás notas trae mango, naranja, mandarina y patchouli. Es una bestia. Se ha dicho, se ha hablado muchísimo. Dura la vida. Huele precioso. Tiene esa nota de vainilla súper prominente. La botella es herromosa. No es tan caro, sorpresivamente. Me encanta este perfume. Nada más que sí es un perfume fuerte. Pocas atomizaciones si no te estás ahogando. Pero de verdad, creo que para las personas nacidas en octubre, este es perfecto. Noviembre. Se acerca el invierno en el hemisferio norte. Puede asociarse con la gratitud, la reflexión y la preparación para el descanso invernal. Tienden una gran conexión espiritual. Las personas nacidas en noviembre llegan a este mundo sabiendo cuál es su misión en la vida. ¡Qué suertudos! Y la desarrollan acorde. Siempre hacen amigos. Son sensibles y empáticos. Inspiran confianza y son grandes confidentes. Son personas muy reflexivas y bastante de pensamientos muy profundos. Reflexivas, amigables, confidentes, sensibles. Yo les traje Flower de la casa de Kenzo. Me parece que es para ese tipo de personas. Personas sensibles que inspiran confianza, reflexivas, introspectivas. Es precioso. Es precioso. A lo mejor para personas que no les gusta lo atalcado no les va a gustar. Porque este tiene una bomba de iris. La nota central es la violeta. Es una nota que yo relaciono con esa personalidad. No sé si la tiene. Pero aquí está. Tiene además de violeta al centro. Viene acompañado por Rosa de Bulgaria. Por Almizcle. Por Nota de Casis. Jasmine o Poponax Vanilla. Y tiene un toquecito por ahí de incienso. Que yo la verdad se lo percibo muy muy lejos. Pero es un clásico. Y me parece que es un perfume precioso. Que va perfecto para esta personalidad. Y llegamos al fin del año. Que es el mes de diciembre. Este es mi mes. Yo soy de diciembre. Diciembre es el final del ciclo. Puede representar generosidad, amor y conexión con los demás. Es el mes de la ilusión, la fe y la confianza. Vienen a aprender a confiar y a vivir en el presente. Sí, qué difícil es eso. Tienden a hacer grandes cosas. Y a siempre sacar lo positivo de las situaciones que parecen las más negativas. Pues qué nos queda. Tienden a hacer cosas de la nada. Tienen gran capacidad de superación. Tienden a hacer todo en grande. Grandes ideas, grandes proyectos. De personalidad festiva y amigable. Sí, yo creo que sí. Soy rara, pero me considero una persona bastante amigable. En la vida así real, a lo mejor soy un poco diferente. Tiento ser un poco desconfiada al principio. Pero en general me considero bastante amigable. Entonces, para las personas nacidas en el mes de Diciembre. ¿Quién más es de Diciembre? Díganmelo, por favor. Decidí traerles Mon Guerlain. Que es un perfume que yo creo que va perfecto para esta personalidad. Ya sabemos que tiene nota de lavanda en el centro. Junto con la... Junto con... Se me fue la onda. Junto con la cumarina y la vainilla. Para mí, honestamente, lo que más destaca de Mon Guerlain es la nota de lavanda. Con la nota de vainilla y la cumarina. Creo que son las notas que se roban en el show. Pero es un perfume precioso. Es un perfume precioso. Es un clásico. No veo a nadie no gustándole Mon Guerlain. Yo la verdad es que la nota de lavanda la siento bastante. Bastante mezclada con las demás notas. Y es una composición preciosa que es bastante gustable. Gusta a la mayoría. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme, por favor, si les atiné. Y si les gustó este video, díganme. Porque tengo otras ideas ahí en el tintero. Que es con la misma más o menos dinámica. A mí me gustó bastante. Se me hizo que era algo divertido para traérselos. Para entretenerlas un rato. Si les gustó el video, les voy a agradecer muchísimo. Si me regalan un like. Si quieren compartir el video, también se los voy a agradecer mucho. Suscríbanse porque vienen muchos videos más. Donde vamos a hablar de perfumes, de compritas. He probado algunas cosas de maquillaje. Que también se las quiero traer. Entonces espero que pronto ya podré hacer ese video. No saben, en lo que fue diciembre. Para el Black Friday. Compré un montón de cosas. Les grabé. Pero se me vino la vida encima. Y en febrero dije, no, ya no lo voy a subir. Con la decoración, con las calabazas allá atrás. Va a ser un video que ya se me fue. Compré un montón de cosas. He estado probando un montón de productos nuevos. Que se los quiero traer. Y bueno, ya me callo. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias por ver!